La empresa Cabify respaldó la declaración realizada por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, en la que se invita a los conductores de Uber a cambiarse a la competencia. El general manager de esta última compañía, Ricardo Placzynski, aseguró que no hay forma de vincular intereses entre la organización que representa y el mandatario ejecutivo. El representante de Cabify dijo no tener responsabilidad alguna sobre las declaraciones emitidas por Francisco Domínguez Servién. Sin embargo, aseguró que las puertas de esta plataforma de transporte ejecutivo están abiertas para todos aquellos operadores de Uber que deseen trabajar con una empresa que cuenta con el registro ante el Instituto Querétano del Transporte. Sobre el mismo tema, dijo que existen ventajas competitivas para quienes laboren para esta plataforma, entre ellas que el equilibrio está garantizado entre el número de vehículos registrados con los viajes que cada uno realiza. Claro, no hay ningún interés vinculado, no hay manera de vincular algún interés. Más bien nosotros, como estamos viendo esta declaración, es que simplemente somos una plataforma que estuvo empujando para que se regulara la industria, que estuvo empujando, o más bien que fuimos punta de lanza a la hora de entregar documentación, que estuvimos siempre en tiempo y que somos los más gustosos de poder entregar toda la información, todo lo necesario para poder operar en la ciudad. Más bien, yo como interpreto esta declaración por parte del Ejecutivo es, señaló el ejemplo de una de las plataformas que está haciendo las cosas muy bien y abrió la puerta para que cualquier operador de alguna otra plataforma o cualquier conductor de alguna otra plataforma que no esté contento, voltee a ver a Cabify como una de las mejores opciones. Esto, luego de que fuera mediáticamente conocido que la empresa UV no cumplió con los requisitos establecidos por la administración pública para obtener el registro de su plataforma, además de que interpusiera un amparo en contra de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro y contra la convocatoria del Instituto Querétano del Transporte. Ricardo Planschinsky dijo coordinar la región Bajío que comprende las ciudades de Querétaro, León y Guadalajara, ciudades en las que existen grandes diferencias en cuanto a la regulación, pues todas están en distintos procesos para normar el servicio de transporte privado, por lo que las particularidades de cada una han modificado la forma de operación de Cabify. En cuanto a los requisitos solicitados por el Instituto Querétano del Transporte, el General Manager dijo que se pidió información básica como el responsable de la propiedad intelectual, generalidades del servicio, así como las especificaciones del método de pago. La regulación o la certificación tiene dos etapas, primero la etapa de la plataforma per se y posteriormente la etapa de los vehículos diagonal conductores. En esta segunda etapa que da comienzos en abril es donde se va a empezar a solicitar la información de vehículos y de conductores. Ante la falta de registro de Uber, Plashinsky dijo no tener opinión, sin embargo expresó la importancia de concluir el proceso de regularización por parte de las autoridades. Con imágenes de Hugo Feregrino, Informo para Cuadratín, Mariana Villalobos.